Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a otro video más, a otra reacción más de Dash & Echo Show. Aquí nos fuimos con esta chica, Dana Paola, con esta canción llamada Dos extraños. Esta canción fue el año pasado, pero hubo una suscriptora que me dijo que quería que yo haga la reacción de esta canción y la voy a complacer, señores. Recuerden, por favor, que voy a tener que modificar el video, hacer varios cortes por el motivo de copyright, no porque quiero. Esto se lo digo a las personas nuevas. Recuerda también activar la campanita de notificaciones y deja un buen like, por favor. Así que sin más que decir, vamos allá, Dana Paola. La letra de esta canción se le ve que va a ser muy buena. Ok. Hey, señores, suena muy bien, Dana Paola. Saben que yo conozco un poco de la carrera de Dana Paola, o sea, sé que ha trabajado en novela y muchas cosas. También he visto la serie Netflix de ella, de... ¿cómo que se llama la serie? Élite. Pero no le hubiese prestado mucha atención a la manera de ella cantar. Yo me cansé de seguir compartiendo. Tú no eres mío, yo era del viento y aún así... Hey, me gustó ese falsete que hizo ahí. Vamos a darle hacia atrás. Yo era del viento y aún así... Muy bien. Señores, me gusta. Ella sabe hacer muchos juegos vocales, se escucha muy bien. Su voz es muy dulce, el timbre de boya es súper chévere. Para mí que ella viene siendo como una tenor. Señores, primera vez que yo escucho esta canción y me gusta. A sinceridad se lo digo, me gusta. Y más yo que soy fanático de la canción, así como con piano y cosas así. Me gusta mucho. Me voy, huy, huy, te doy. ¡Guau! Me luz, tanto a Dios nos hizo daño. ¡Guau! ¿Escucharon qué bonito eso ahí? Vamos a darle otra vez hacia atrás. Me luz, tanto a Dios nos hizo daño. Esos falsetes que ella tira se escuchan espectaculares, señores. Me gusta, Ana Paola. No sabía que cantabas así. Y de ahora en adelante voy a escuchar más canciones de ella. Desgastándonos en vano, ya no. ¡Guau! No estoy y tú, ya eres parte del pasado. Ahora somos dos extraños. Álvaro, uf, y tú estás escuchando qué bonita esa canción. Señores, me encanta muchísimo como ella canta, de verdad que sí. Muy, pero muy duro. No sabía que tenía ese timbre de voz así, que hacía tantos juegos vocales y que hacía unos falsetos maravillosos. ¡Guau! Tanto silencio, se almas gritando. No me destruyas, vayamos espacio. Quédate a dormir y si te vas, no me despiertes. No te quiero ver salir. ¡Guau! Me gustó eso ahí, como ella le metió. De repente dejó de cantar y cantó, pero hablado. Poco artistas hacen eso, mi gente. Que cantan hablando. Eso es como una técnica bien chula. Escríbanme en los comentarios, por favor. Si esta canción ella se la está dedicando a alguien. Escuché como una pequeña cosita de un chico de élite con ella. Como que ella se enamoró mucho de uno de los chicos de élite y como que se dejaron. Algo así, no lo tengo bien claro, pero escríbanme en los comentarios qué fue lo que pasó y si esta canción pertenece a eso de ese chico. ¡Guau! Me gusta esto. Esta canción yo siento que ya la está haciendo con un sentimiento pero que te dice que le pasó algo. ¡Álvará! Esta canción va para mi Placely, sí o sí, señores. Porque está buenísima. ¿Qué digo buenísima? Re contra buena. ¡Guau! Sí sabe dominar mucho ella, la voz. ¡Guau! Me gustó eso ahí, señores. Ese efecto se vio película a película, señores. El pan para la banda y ese rayo así, esa cosa tremendo, tremendo. Me fui. ¡Guau! Tanto a Dios nos hizo daño. Va de pegar aquí. ¡Álvará! Señores, acabo de ver a Dana Paola despegando Pero como yo no me lo imaginé Increíble, le voy a dar hacia atrás otra vez Y cambia, y cambia ahora falsete Wow, mano Mi gente, miren, yo no soy maestro de canto, para nada Pero por lo que tengo entendido Hay gente que confunde el falseto Con esta voz que ella acaba de hacer ahora Miren, miren esta voz Bueno, a esta voz no se le llama falseto Sino voz de silbido ¿Saben por qué? Como un pito así Y no todo el mundo lo sabe hacer, señores No todo el mundo Porque una persona que intente Un cantante que no sepa dominar bien esta técnica Puede tirar mil gallos Incluso se le puede ataír la voz haciendo eso O sea que ella tiene una técnica increíble, señores Mi respeto para ella Me fue 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 Tanto a Dios nos hizo daño Y siempre fuimos solo extraños Bárbara Una actriz Es completa, señores Si tú quieres que yo siga haciendo Video reacciones de Dana Paola Déjamelo en los comentarios Escríbemele la canción Que tú quieras escuchar de ella Por favor Reviente todo el like A que tu abuelita Tu papá y tu mamá Y todo el mundo Le den like al video Y suscríbete Que es importante Mi gente Y a tu chave Esto es Dash en el Code Show